Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión, les traigo dos increíbles recetas que pueden utilizar para mejorar a la hora de estar con su pareja. Activar tu banana ya no será una preocupación para los hombres. Con estas recetas, volverás locas a las mujeres. Pero primero, te invito a que te suscribas a mi canal, le des me gusta y compartas con todos tus amigos. En la actualidad, la mayoría de los hombres adultos o mayores de 45 años están teniendo problemas para levantar su banana. Algunos de los factores que pueden afectar esta área en los hombres es el envejecimiento. Una persona muy adulta con mucha verdad tiende a tener problemas de erección. Otro factor puede ser la alimentación que lleva el hombre en su día a día. Para poder levantar tu banana y tener más potencia, se sabe que hay que tener una buena alimentación. Pero aparte de esto, es muy bueno que ustedes conozcan estas dos increíbles recetas que te cambiarán la vida a la hora de estar con tu pareja en la intimidad. Te recuerdo que es bueno que te quedes hasta el final del video para que puedas ver cómo se utiliza cada receta. Lo primero que vamos a estar utilizando es un bol totalmente limpio. Ahora vamos a estar cortando trocitos de chocolate. El chocolate puede ser el chocolate de su preferencia, pero es mejor el chocolate negro. Lo estaremos picando en pequeños trocitos para que se nos haga más fácil el otro procedimiento. Una vez picado todo nuestro chocolate, lo vamos a incorporar en este bol. Ahora vamos a machacar con un tenedor o vamos a hacer como si fuera una masilla y lo aplastaremos muy bien. Lo siguiente que vamos a estar utilizando es extracto de anís. El extracto de anís se conoce por ser muy bueno para las recetas que tengan que ver con la disfunción eréctil de las personas mayores o en este caso de los hombres. El extracto de anís se conoce también porque es muy afrodisiaco en todas las parejas o en la mayoría. El siguiente ingrediente que estaremos utilizando es muy 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 importante para esta receta, ya que considero que es el verdadero complemento de esta receta y es mantequilla de maní. Los frutos secos se conocen por ser muy buenos para las recetas afrodisíacas para las parejas y mayormente para los hombres que sufren de disfunción eréctil. Los frutos secos son muy buenos porque le ayudan al hombre a tener muchísima potencia a la hora de estar con su pareja. Lo siguiente que vamos a estar utilizando y es muy importante que lo utilicemos, es la vainilla. Después que incorporemos la vainilla vamos a estar removiendo así como están viendo en el video, vamos a revolver hasta que todos estos ingredientes se incorporen muy bien. Esta mezcla es para ingerir una cucharadita diario en ayunas y te recomiendo que también la utilices 10 o 5 minutos antes de entrar en acción con tu pareja. ¿Es increíble que esperas para hacerlo? Para nuestra próxima receta, lo primero que vamos a estar utilizando es aloe vera o sábila. La aloe vera cuando ya estén picadas en cuadritos como ustedes lo están viendo en este video, lo que vamos a hacer es quitarle las cáscaras, háganlo muy despacio para que puedan dejar lo que verdaderamente importa, que es el cristal del aloe vera. Después que hemos pelado las cáscaras, nuestra sábila, vamos a estar sacando el cristal de la sábila y lo vamos a incorporar en una pequeña en un pequeño envase. Nuestro siguiente ingrediente es muy importante, vamos a estar utilizando café. El café es muy importante para esta receta ya que al igual que en la anterior receta, el café es un fruto seco que tiene muchísima capacidad de aportar al hombre a la hora de estar con su pareja. Lo vamos a estar aplastando de esta forma hasta formar una mezcla aguanosa así como lo están viendo en el video. Lo siguiente que vamos a estar utilizando es muy importante una pasta vental colgate. Después que le pongamos una poca cantidad de pasta vental lo siguiente que vamos a estar haciendo es mezclando e incorporando muy bien estos ingredientes. Vamos a remover hasta que sintamos que estos ingredientes están muy bien incorporados. ¡Gracias! ¡Gracias! Y así como están viendo en el video es como queda nuestra receta. Si te ha gustado este video no olvides compartir con tus amigos, darle me gusta y activar la campanita de notificaciones y suscribirte a nuestro canal para que veas todos nuestros videos. Esta receta es para aplicarla en el miembro, en la banana o en el área afectada del hombre dando pequeños masajes. Es importante que lo utilice en 5 o 10 minutos antes de estar en intimidad con su pareja. Si te gusta este video no olvides comentarme que otro video quieres y para qué. Déjame los comentarios de donde nos sigue y tu nombre para mandarte un saludito en nuestro próximo video. ¡Hasta la próxima amigos!